Bueno, este río comparte de alguna manera las mismas características del resto de las escuelas de verano en ciencias de la computación que venimos teniendo, esta es la número 26, llevamos ya unas cuantas. La parte que comparte respecto a las ediciones anteriores es que está conformada por cursos intensivos de actualización que apuntan a brindar formación, o digamos bloques de formación complementarios respecto a las formaciones de las carreras en informática en el formato de cursos de una semana dictada por especialistas del país y del mundo. Esa es la parte, digamos, que comparte. La parte un poco novedosa de este año es en la estructura de la escuela. La estructura de la escuela tiene una cantidad menor de cursos respecto de otros años, tenemos solo 3 cursos, pero sin superposición entre ellos, lo cual permite que los estudiantes puedan tomar todos los cursos que la escuela brinda. Este año. ¿Cuál es la respuesta que tiene esta convocatoria? ¿Cuánta gente se suma? En general, es un poco varía año a año, pero en general tenemos entre 100 y 150 asistentes por año, que incluyen principalmente estudiantes de grado, pero también estudiantes de posgrado, estudiantes de doctorado, para los cuales los cursos son reconocidos como créditos en sus respectivas carreras, investigadores jóvenes y un poco la comunidad de ciencias de la computación nacional y de algunos países vecinos.